Estamos acá. Hijita. Chabelita. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Emiliano? Pepe, no puedo creerlo. Esto parece un sueño. Estoy acá. ¿Yo también estoy acá? Acabamos de llegar. ¿Y cómo se enteraron donde yo vivía? Busqué su dirección en la agenda de don Gil. Pero no se preocupe porque nos vamos a quedar en un hospedaje. No, digo, ¿cómo se enteraron? ¿Del hospedaje? ¿Por internet? No, de la Chabela. ¿De qué está hablando, señor? Hijita, anoche tu mamita se murió. Señora Isabela. Pepe. Hermenita, me has sentido pésame. Te estuvo esperando. Mi mamá. Nuestra mamá. Te estuvo esperando. La Chabela te estuvo esperando. Para arreglar las cosas. Para arreglarlo todo. Era lo que más quería. Vine de casualidad. No, no fue casualidad. No. La Chabela te llamó y tú abriste tu corazón. Y viniste hasta acá. Despídete de ella. Estoy segura que se alegrará mucho de oírte. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está su hija? No sabemos Nos la robaron Al recordar tu carita bonita Cierro los ojos y sueño que estás conmigo Linda guaguita ¡Buenos días! ¡Buenos días! Está rica Gracias Chabela Si me permiten Querría entregarles esta Esta estampita de San Cristóbal Patrono de los viajeros A pesar de que usted Me trata con desprecio Yo Yo siento algo Algo muy especial por usted Y la voy a llevar en mi corazón Durante todos los días de mi vida No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Linda guaguita Linda guaguita Hubiese querido venir antes Pero... No pude No sabía No sabía Quería Pedirle disculpas Por todo Doña Chabela Gracias 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 Por darnos la oportunidad De existir Mamá Doña Chabela Ay, no puede ser Me has dejado helada, Pepe Pobrecita ¿Cómo sé, Isabela? Me imagino No te preocupes que yo le aviso a la familia Bueno, por aquí casi todo igual A Coqui Coqui Ha desaparecido de nuevo Nunca pensé Que tendría que enterrar a la Chabelita Más primero Porque habíamos quedado en que ella me tenía que enterrar a mí Eso se lo repotía cada rato, pero así es la vida Papito, no te deprimas, te va a hacer daño No me va a hacer mucha falta A mí también A todos Pero hay que seguir adelante ¿No es cierto, hermanita? Así es La vida continúa Ánimo, Emiliano Sí Además, estoy segura Que mi mamá está muy contenta De ver a toda la familia reunida Tienes razón Hoy empieza una vida feliz Juntos Chabelita Te quiero decir Que yo estoy muy contento De que hayas venido Y yo estoy muy feliz De poder reconciliarme con ustedes Y de encontrarme con mis orígenes Así es Te vas a quedar a vivir acá, ¿no es cierto? ¿Yo? ¿Quedarme a vivir acá? Ay, anímate, hermanita Va a ser muy divertido Yo no sé si pueda quedarme a vivir acá Pero no puedes decir eso Tienes que darle gusto Al último deseo de Tu mamita ¡Suscríbete al canal!